Una discusión que sostuviera momentos antes con el sujeto homicida parece ser la causa por la cual le fue cegada la vida al exmilitar José Yetzid Niño Sánchez en hechos ocurridos en el barrio del campo de Fonseca. Las informaciones fragmentarias que se conocen es que el miembro castrense era pensionado, tenía 57 años, natural de la tebaida jurisdicción de Alvarado, Tolima, lo ultimaron a tiros durante hechos ocurridos en la calle 14 entre carrera 17 y 16. Versiones hasta ahora no confirmadas por los cuerpos investigativos estatales indican que el suboficial se hallaba en un estadero cercano al lugar donde se consumó el crimen, departiendo con una mujer y al salir de allí unos metros más adelante lo asesinaron, por este hecho se señalan a tres personas quienes llegaron en una motosecleta negra, de la misma desciende el parrillero y sin mediar palabra lo impacta en dos ocasiones, una vez cometido el hecho los victimarios huyen del lugar con rumbo desconocido.